Hola amigos, aquí Iván Ray. Cada día se acerca más a la Tierra este gigantesco asteroide que pasará a 32.000 kilómetros de la Tierra el día 13 de abril del año 2029 y que se conoce como Apophis, según el nombre que le han puesto los científicos que lo están investigando. Tiene un diámetro de aproximadamente 340 metros, es decir que este asteroide en tamaño es comparable a lo que sería un crucero grande y podría causar terremotos y otras perturbaciones geológicas. Aunque la distancia a la que va a pasar este asteroide de la Tierra dicen que no representa ningún peligro inmediato, ha generado preocupación entre los científicos ya que un pequeño desviamiento de su órbita podría impactar directamente contra nuestro planeta. La NASA, en relación a todo esto, está planificando el lanzamiento de la nave Ramses para estudiar y potencialmente desviar el asteroide. Esta misión Ramses tiene el objetivo de analizar la órbita y estructura de este cuerpo celeste permitiendo el desarrollo de estrategias para prevenir posibles impactos futuros. Esta misión representa una oportunidad única para observar el asteroide y evaluar todas sus características. También se va a obtener información muy valiosa sobre su composición ya que no se tiene el detalle fino de lo que vendría a ser la materia que compone este cuerpo celeste. Todo esto se va a determinar con esta misión que está queriendo lanzar la NASA que se llama misión Ramses. La vigilancia continua de Apophis es crucial para asegurar que no represente una amenaza para el futuro. Tengamos en cuenta que es un asteroide muy grande. Tiene un diámetro aproximadamente de 340 metros. Como bien lo dicen todas las notas y todos los medios, esto se puede comparar al tamaño de un crucero grande y pasará a 32.000 kilómetros de la Tierra. Si bien dicen que esta distancia no es peligrosa, un pequeño cambio en la trayectoria, unos centímetros tal vez, de cambio en la trayectoria de este cuerpo celeste podría llegar a generar una colisión con nuestro planeta que podría llegar a ser un caos. Por suerte han dicho que no hay que preocuparse porque es una distancia bastante considerable. Así que bueno, esta es la información sobre el asteroide Apophis. Como siempre ya sabés que me interesan tus opiniones, podés dejarla en los comentarios. Les mando un gran saludo y hasta pronto.